Actualmente, Jalisco tiene un déficit de 6 a 8 mil vacantes de profesionales especializados en tecnologías de la información. El gobierno de Zapopan espera que en los próximos días se puedan ocupar 3.500 trabajos a través de la Feria del Empleo Itinerante, que se llevará a cabo en cinco universidades del área metropolitana de Guadalajara, el Instituto Mario Molina, Autónoma de Guadalajara, CETI Colomos, TEC Milenio y Univa. El director de promoción económica de Zapopan, Antonio Martín del Campo, detalló que son 25 las empresas locales, nacionales e internacionales que ofertan esas 3.500 puestos de trabajo con un sueldo que va de los 8 mil a los 35 mil pesos. Son 6 mil plazas las que se requieren hoy por hoy aquí en el área metropolitana de Guadalajara y con estas 3 mil estamos mitigando justamente una gran cantidad de plazas laborales que se necesitan ahorita y que lamentablemente se tienen que conseguir fuera del estado de Jalisco o incluso fuera de México para que se vengan a trabajar para acá. Para cubrir la demanda laboral que requieren las empresas se ha tenido que traer a jóvenes principalmente de la India y Asia. Por su parte, Benjamín Huerta Estrada, presidente del Instituto Jaliciense de Tecnologías de la Información, aseguró que la entidad y los municipios de Zapopan y Guadalajara son de suma importancia en la inversión extranjera y en la generación de empleos enfocados en tecnologías de la información. Todas las semanas, por lo menos yo en el Ijalti, recibo empresas extranjeras que vienen a buscar información para venirse a Guadalajara y se vienen a Guadalajara, se instalan. Hemos tenido más inversión extranjera directa en áreas de tecnología de información que nunca. Somos muy atractivos para eso. Las empresas que ya están establecidas están invirtiendo muchísimo dinero en el desarrollo de personal. Sin embargo, debido al crecimiento exponencial de las tecnologías de la información que se registró a raíz de la pandemia del coronavirus, el déficit de personas especializadas también incrementó. Benjamín Huerta Estrada informó que para el 2023 se espera cubrir el 100% de las 6.000 a 8.000 vacantes. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.